Hola chicos y chicas, hoy vamos a jugar, Hale Break. Voy a ser el prisionero jeje. Um, a robar se ha dicho chicos y chicas. Ay Dios, espero que esos pendejos se vayan. Porque me van a matar, y a mi no me conviene. Mierda, eso está cerrado, debo de golpear. Mierda, ábrete. Mierda, ábrete. Allá se abrió, que bueno. Uy, me escapo antes de que me vean esos pendejos de mierda. Oh no, rápido. Dale, dale, porquería. Guacala, esto apesta. Esto huele a caca. Ay que asco, estoy pisando una alcantarilla con mierda. Pero bueno, piensa en escapar. Uy, 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 uy. Me voy muy rápido con este auto gratis. ¿Qué estoy haciendo? Ay mierda, debo de descargar otro Roblox para poder usar mi otra cuenta para tener la tarjeta del policía. No, puedo salir. Ok, me descargo Roblox de Microsoft Store. Y entro en mi cuenta olvidada que se llama Danuek 12. Ok, me descargo Roblox de Microsoft Store. Dale, 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 que viene policías por si acaso. Mierda, avanza. Ay, qué bueno. Oye, antes no me funcionaba Roblox Microsoft Store Edition en Windows 11 y ahora sí, creo que era en mi vieja computadora. Me uno en mi server de la cuenta principal, obvio. Mierda, ah, casi vienen policías. Debo de apresurarme. Ok, debo de poner dos ventanas. Ah, mi memoria está a pique, mejor cierro la mierda de navegador. Ahora, a esperar. Ok, ahora el cera policía para acoger la estúpida tarjeta. Ahora el llévalo al hipcotero para buscarme. Ah, bueno, hola soy Danuek 12. Pues, voy a buscar a mi amigo Manuel Andrés 121. Ok, bueno, debería de moverme para ver a Danuek 12 venir. ¿Dónde estáis? Ok, te voy a rescatar. ¿Qué haces, canto de cabrón? Vente y ya. ¡Liado! Sí, 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 sí ¿Qué miras? Perdona, estoy buscando la tarjeta... Ahora quiero la tarjeta entonces... Regamando, некоторamente tengo cambio nuevo caso raíz. Porque el final del contrato tiene una vein que se comportan. ¿Y nadie se quedaró? Neólogo que acepta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Sí, 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 sí. A robar. No, no me lastime un poco. No. No, no me lastime un poco. Sí, 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 sí. Muere. Espero llegar a tiempo. Creo que se acerca un ladrón. Quiero matarlo. Iré a investigar. Ay, qué tonto. Mierda. Ay, qué tonto. Ay, qué tonto. No, no, estúpida. No me interesa tu puto regalo. Venga. Vente, vente, vente y vienes. Seré tu novia, ¿sabes? Vente y te disparo, eh, que quieres vivir o morir. Al final, te voy a arrestar. Al final, te voy a arrestar, jovencito. Debes de respetar. No, 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 chica estúpida. Ajajajajajajaja, es por ser tan estúpido. Ah, no puede ser. Ahora debo de conseguir la tarjeta. Por culpa de esa estúpida. ¡Suscríbete! 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 Ya tengo la tarjeta Sisi. ¡Suscríbete! 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 Ya me escape. Ahora a cometer un crimen. ¡Ay! ¡Qué bueno! Me dejo entrar. ¡No, jovencita! Serás arrestada. ¡No! O... Estúpido. Solo quería entrar y escapar. No, no, no. Acometer un crimen en el banco. Hoy ya empiezo, sí, 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 sí. No, no, no. 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 No, no.